En hora 13 le seguimos la huella a nuestros deportistas en el exterior, por ejemplo, voy a destacar la actuación de uno de los representantes del polo acuático antioqueño, Alejandro Hidarragá, quien durante varias temporadas ha estado en los mejores equipos del polo acuático de España. Por estos días el país ha sobresalió con su equipo en una de las principales competencias del país ibérico. La Copa del Rey en España tuvo su cuota cafetera en polo acuático gracias a un antioqueño, Alejandro Hidarragá, quien tuvo un curioso inicio en las piscinas. Mi tía Sandra Gaviria era jugadora de waterpolo. Yo cuando la acompañaba a ella a los entrenamientos, el profe Mario Alcure, que era el entrenador de ella, me prestaba pelotas para que matara el tiempo mientras ella estaba entrenando. Hidarragá comenzó en el arco y después fue goleador. Ha competido en Brasil, Francia y España, donde actualmente hace parte del Club Natación Pueblo Nuevo de Barcelona. Ahora nos centramos otra vez de nuevo en la liga. Este fin de semana tenemos un partido muy importante contra el Club Natación Cataluña. Además de lo deportivo, emprendió un proyecto enfocado a los niños del polo acuático en Antioquia, de la mano de un entrenador campeón olímpico. Estamos con los niños en Colombia durante una semana, entrenándolos, corrigiendo los errores técnicos que puedan tener, mostrándoles vídeos, inculcándoles los valores. El antioqueño sueña con volver a Colombia como entrenador, dejar un legado y transmitir su experiencia a los niños y a las selecciones.